Se deja constancia que siendo las 22 horas se presentó el doctor José Humberto Abanto Verástegui. Perdón, señoría, el señor está levantando una imputación de ser yo miembro de una organización criminal, porque si es así yo lo desafío a que la formule, pero no será en esta audiencia donde el señor va a afectar mi derecho al honor y la buena reputación, y usted no debería permitirlo. ¿Cómo va a ser una imputación a la defensa que un abogado asista a una diligencia va a ser imputado como la condición de un staff parte de una... Doctor, después le voy a ceder el uso de la palabra. No, señor, usted tiene el deber, la ley orgánica le pone el deber de... Por favor, el fiscal está interviniendo, después le voy a ceder el uso de la palabra. Está afectando a la defensa, usted no puede permitir eso. Está acusando a la defensa. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? El señor acaba de decir... Por favor, en orden. El señor acaba de decir que hay un staff... Lo va a escuchar después usted. Hay un staff que forma parte de la organización criminal, y que en ese staff que forma parte de la organización criminal estoy yo porque asistí a una diligencia de allanamiento. ¿Usted cree que esa es una... ¿Qué diligencia ha sido? ¿De allanamiento de inmuebles? De la casa de Vicente Silva Checa, quien es mi amigo personal. ¿No es su abogado usted? Asistí como su abogado en ese momento, pero cuando llegó su abogado titular yo me retiré. Entonces, ¿cómo es posible que se señalen esas cosas? Y que además el juzgado no siga la regla de la ley orgánica del Poder Judicial. Usted no puede hacer obligaciones que no tienen nada que ver con este asunto. Doctor, voy a intervenir, pero ¿cuál es su punto? Que a usted le están imputando... Está diciendo que los abogados defensores que estamos aquí formamos parte de una organización criminal. Doctor, ¿cuál es su punto? No he imputado que el abogado sea parte de la organización criminal. Acaba de decir que hay un... Por favor, en orden, doctor. No he imputado que la organización... Silencio, por favor. Adelante, señor fiscal, y luego usted. Lo voy a escuchar. Sí, magistrado. Doctor, doctor, vamos a guardar la compostura debida. Le estoy dando el uso de la palabra. Usted me está trasladando su punto de vista de que a usted le están imputando ser miembro de la organización criminal en el equipo, en el staff. Así es. Le estoy trasladando ese punto... Por favor, le estoy trasladando eso a la fiscalía. Sobre este punto. Señor magistrado, yo no estoy afirmando que el abogado sea parte de la organización criminal. Lo que yo estoy indicando, y le rogaría que deje de... Por favor. Abre el juez. Por favor. Silencio, por favor. Orden debido. Orden debido. Orden debido, por favor. Usted y usted, ya. Orden debido. Voy a sentar las reglas, ya. Estoy señalando, señor magistrado. Por favor. En lo sucesivo, cuando usted tenga que hacer referencia, céntrese en el hecho en materia de investigación, salvo que sea relevante para su tesis argumentativa. Continúe, por favor. Gracias. Si usted me permite, señor magistrado, voy a dejar constancia de los abogados que se presentaron en la diligencia de allanamiento de Vicente Silvacheca. En relación con los hechos, señoría. Por favor. Está dando cuenta de una diligencia, doctor. Continúe, por favor. Dejo constancia de los abogados que se presentaron en la diligencia de Vicente Silvacheca. Página 4. Se deja constancia que, siendo las 22 horas, se presentó el doctor José Humberto Abanto Verástegui, identificado con CAL 38705. Página 5. Se deja constancia que a las horas 22.24 se hizo presente la doctora Graciela Linda Lida María Arce Rodríguez, con CAL 7437. Gracias.